Ya, entonces vamos a revisar el ejercicio en conjunto, con el compromiso de ustedes de estudiar y prepararse mejor para la prueba. Ya, entonces vamos a tener lo siguiente. En el caso particular, primero lo ordené así como lo separé, separé para que se den cuenta que en el fondo este ejercicio no es otra cosa más que aplicaciones de las derivadas parciales. Ya, después vamos a retomar el tema de la regla de la cadena, cuando ya tengamos esta derivada lista vamos a responder la pregunta de la regla de la cadena. Primero vamos a sacar la derivada de Z respecto de X, la derivada de Z respecto de X se supone que todo lo que no sea X es una constante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando estamos sacando de Z de X se supone que esto que tiene Y es constante, esto es constante y esto es constante. Entonces, la derivada de Z respecto de X, nosotros podríamos pensar que esto es un producto, ¿cierto? Va a ser la derivada de lo primero respecto de X, la derivada de esto respecto de X es 4 elevado a X, la derivada de lo primero por lo segundo sin tocar, ¿cierto? Más la derivada de lo segundo, ¿cuánto es la derivada de esto respecto de X? Es 0. ¿Por qué? Porque esta es una constante cuando estamos derivando respecto de X. Profe, ¿y cómo determino dónde o qué signo, o dónde separarlo? ¿Usted separe donde usted quiera, estimado? O sea, no entiendo la pregunta porque, ¿cuál otra separación se le ocurre a usted, por ejemplo? Dígame, dígame. O sea, podríamos dejar el 4 como también si fuera una constante. Ya. ¿Y este otro pedazo? No, y también la E puede quedar sola. Y el logaritmo obviamente va con Y. O sea, no sé si eso se pueda. Es que, a ver, a ver, a ver. A lo mejor, que yo creo, es que a lo mejor estamos confundidos. Sí, profe. Déjeme aclararle porque hay un detalle conceptual, es la pregunta que hizo su compañero que me interesa aclararla. ¿Ya? Espérenme un cachito. El logaritmo natural de Y estimado, usted por ningún motivo, nunca jamás en la vida, puede separar un logaritmo natural de su argumento. Sí, sí, eso lo sé. Eso que le quede claro. Esta es una sola expresión que es el logaritmo natural de Y. No la puede separar. ¿De acuerdo? Lo que sí es esta, la podría juntar con el 4, o la podría juntar con la E elevado a X. Usted puede asociar como usted quiera estos dos términos, pero cuando le toque derivar, usted tiene que tener claro respecto de qué variable está derivando y aplicar la fórmula de la derivada de un producto nomás. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Ok? El estimado que iba a hablar y que no lo dejé hablar hasta aclarar eso. ¿Quién? Dígame. A mí me pasaba lo mismo que el compañero, pero yo creo que a lo mejor es porque estamos confundiendo derivadas parciales con las derivadas normales. Según como lo entiendo yo a usted, profe, es que quizás hay que derivar separando las multiplicaciones según donde esté la letra con respecto a la cual la estamos derivando. ¿O no? A ver, lo que pasa es que depende de la función. A ver, imagínense que yo tuviera... A ver, déjeme tratar de interpretar lo que me están diciendo. Si yo tengo, por ejemplo, z igual a x al cuadrado y más logaritmo natural de raíz de x menos raíz de y. Estoy inventando. Aquí, claramente aquí no hay un producto. ¿De acuerdo? No hay un producto. No podemos separar producto. Pero cuando nos toque derivar, por ejemplo, si vamos a sacar de z a de x, todo lo que tenga x en este escenario pasa a ser variable. Pasa a ser variable. ¿De acuerdo? Y todo lo que tenga y es constante. Eso es lo que tienen que tener claro. Si es que ustedes están sacando de z a de x, en todas partes donde aparezca x, eso es una variable. Y todo lo otro es constante. Es lo único que ustedes tienen que tener claro. ¿De acuerdo? Más allá de separar o no separar de una materia. No es erróneo que usted piense, que usted diga que su compañero está pensando en las derivadas comunes y corrientes que ustedes hacían en cálculo 1, porque estamos usando las fórmulas de las derivadas comunes y corrientes de cálculo 1. ¿De acuerdo? El único detalle es que esto es sumamente importante. Si ustedes derivan respecto de la variable x, en todas las partes donde aparezca x, eso es variable. Por ejemplo, en este caso particular, estamos derivando respecto de la variable x. En la primera parte. Por lo tanto, aquí, solamente aquí, solamente en este pedazo, aparece la variable x, por lo tanto, solo esto es variable. El resto es como que fuese un número, el 4 con el logaritmo natural de y es como que fuese un 5, un 7, un 10. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden asociar como ustedes quieran, por ejemplo, si ven que hay un producto, ustedes pueden juntar lo que ustedes quieran con lo que ustedes quieran. Lo importante es que cuando se metan a derivar, tengan conciencia de que si derivan respecto de la variable x, esta es la variable. Y todo lo demás es constante. ¿De acuerdo? Ya, a ver, vamos a ver. Porque no traten de aprenderse esto así como memorizando, ah, entonces tengo que hacer esto. No, porque en el fondo va a depender de la función que ustedes tengan enfrente. Se fijan, yo les mostré una función que no se puede separar como producto. Entonces, ustedes miren lo que tienen enfrente. Tengo un producto, listo. Y así, arbitrariamente, sin pensarla tanto, uno dice ya, voy a separar esta una parte, esta es la otra parte. Listo. Lo importante viene ahora cuando uno sabe que en este primer caso esta es la variable. Esta es la variable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la derivada de esta expresión respecto de x? Y aquí caen y usan lo de cálculo 1. ¿Cuánto es la derivada de 4 por e elevado a x respecto de x? Es 4 por e elevado a x, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esto es la derivada de 4 por e elevado a x. Entonces va a ser la derivada de lo primero por lo segundo sin tocar. ¿Sí? Por lo segundo sin tocar, no le hacemos nada. Más la derivada de lo segundo, que es la derivada de logaritmo natural de y respecto de x. ¿Sí? ¿Qué es esto? Cuando estamos derivando respecto de x. ¿Es una? Cero. Constante, por lo tanto su derivada es cero. Y es cero por esto otro. ¿Se fijan? Claro. ¿Se entiende? Entonces yo les sugiero que ustedes hagan esto. Cuando estén derivando respecto de x, pum, la marcan. Entonces, al final cero por esto, esto se fue a cero, ¿no es cierto? Por lo tanto les queda 4 por e elevado a x logaritmo natural de y. Eso que está ahí corresponde a la derivada de z respecto de x. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer? Sí, dígame. Disculpa, ¿por qué queda 4 elevado a x? Porque usted saca la derivada de esto respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? Esto es cálculo 1. Va a ser 4 por la derivada de elevado a x. ¿Cuánto es la derivada de elevado a x? Elevado a x. ¿Cierto? ¿Sí o no, estimadán? Y si no... ¿Y el 4 por qué quedó así? No, es que ahí... Esto es de cálculo 1. Esto es de cálculo 1. Si ustedes, cada vez que tienen ustedes una constante por una función de x, y quieren derivar esto, la derivada de esto, la constante la dejan fuera y se preocupan de derivar solo esto, por f' de x. Y si lo piensan, si piensan esto como un producto, que no necesitan pensarlo así, pero si se les ha olvidado la cosa de cálculo 1, esto que está acá, esto que está acá, esto es la derivada de un producto. ¿Cuánto es la derivada de un producto? Esto es aparte, estamos derivando respecto de x. No, acá. ¿Cuánto es la derivada del 4? Acuérdense que la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. ¿Cuánto es la derivada del 4? Cero. Cero. Por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de elevado a x? Uno. ¿Derivada de? Ah, un euro. ¿La mismo? Lo mismo, ¿cierto? Elevado. Por primero sin tocar. Entonces ahí le queda 4 por elevado a x. ¿Ya estimada? Sí, profesor. ¿Ya? Usando derivada del producto. ¿Ya? Ya. Tienen que tener súper claro un formulario por ahí de las derivadas comunes y corrientes. Ya. Entonces, esto que está acá es la derivada de z respecto de x. Y ahora vamos a sacar la derivada de z respecto de y. La voy a poner con un lápiz verde. Respecto de y. Esto va a ser igual. Ahora, en este escenario, la variable es i. Es i. Por lo tanto, todo lo que no tenga i es constante. Ya. ¿Cuánto sería de z a de i? De nuevo. El mismo producto. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de i? ¿Qué cosa es esto respecto de i? ¿Es una? Constante. Cero. Constante. Por lo tanto, va a ser cero. Por el segundo sin tocar. Más. La derivada del segundo por el primero sin tocar. ¿Cierto? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de i respecto de i? Uno partido en i. Uno partido en i, ¿no? ¿Cierto? Y eso por el primero sin tocar. Entonces, nos va a quedar 4 elevado a x partido por i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, este ejercicio ya es un ejercicio de derivadas parciales. Esto entra al error. Este otro es otro ejercicio de derivadas parciales también. ¿Por qué? Porque si x es igual al logaritmo natural de u por coseno de b, fíjense que x es una función que depende de la variable u y de la variable b. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a sacar la derivada de la función x, porque en este caso, aparte, estamos considerando x como una función. Está en función de u y de b. Por lo tanto, vamos a sacar la derivada parcial de x respecto de u. Entonces, voy a poner como rojita, rojito el u, respecto de u. Por lo tanto, donde aparezca u, ahí, eso es variable. Todo lo demás es constante, en este caso. De x a de u. ¿Cuánto es la derivada de esta respecto de u? Fíjense que es la derivada de un logaritmo natural de algo. La derivada de logaritmo natural de algo, por fórmula, es 1 partido por el algo, por la derivada del algo. O sea, la derivada de esto respecto de u. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de u? Fíjense que es como la derivada de u por una constante, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la derivada de u por una constante? ¿Cuánto es la derivada de u por una constante? ¿O de una constante por u? Sería, profe, uno... Profe, ¿y por qué no se pondría... Ah, no se pone el menos seno porque es de b. Lo siento, mi error. ¿Cuánto es la derivada? No me confundo. A ver, ¿cuánto es la derivada respecto de u multiplicado por 5? Sí. U por una constante. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de u? U. U. Respecto de u es u, ¿no es cierto? U o 5. Perdón, lo entendí mal. Esto calculó uno. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? Sería una cosa. ¿Saben qué? Sería 5. Estoy que los abandono, los abandono. Pero, profe. ¿Profe? Dígame. Ahí sería lo mismo que preguntó la compañera. ¿O no? Sí, pero ¿cuánto es la derivada de 5x? Cálculo 1 o 4. 5. No le voy a preguntar quién les hizo cálculo 1 porque yo asumo que es porque se me hizo mal las dos semanas libre. Ya. Derivada de 5x es 5. Derivada de una constante por x. Si es que fuera... Estamos todo esto derivando respecto de x. Esto es una cosa aparte. ¿Cuánto es la derivada de una constante por x? Sí, la constante. ¿Cierto? ¿Cuánto es la derivada ahora de esto respecto de u? Respecto de u, ¿qué cosa es coseno de b? ¿Constante o no es constante? Es constante. Por lo tanto, ¿qué tendría que poner yo acá? Me voy a ir. Coseno de b. Voy a abandonar la clase, diría. No me importa. Coseno de b. Mire, salvó la... Salvó la continuidad en la sala de clases. No, no la puedo abandonar. ¿Cierto? Porque es la derivada de una constante. Esto es una constante por u. La variable es u. Es como que hubiese sido un u multiplicado por 7. La derivada de esto respecto de u es 7. ¿De acuerdo? Entonces ahí se va este con este. Y nos queda uno partido por u. Al final, digamos. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a derivar x respecto de la variable b. Voy a poner con verde. Sí, un verde más llamativo. B. Ahora, b es la variable. Y todo lo demás es constante. B es la variable. Todo lo demás es constante. ¿Cuánto sería esta derivada? Va a ser la derivada, de nuevo, del logaritmo natural de algo. Por definición, la derivada del logaritmo natural de algo es 1 partido por el algo. Por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de u por coseno de b? Respecto de b. Si se fijan acá adentro, tendríamos un producto, ¿no es cierto? De esto multiplicado por esto. Entonces, este producto va a ser la derivada de u respecto de b, que es cero, ¿no es cierto? Porque es constante. Cero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. ¿Cuánto es la derivada de coseno de b? Menos seno de b por el primero sin tocar. ¿De acuerdo? Entonces, de x a de b va a ser igual a, ordenando esto un poquito, nos queda menos seno de b partido por coseno de b. ¿Por qué? Porque el u se simplificó después con este u. ¿Se fijan? Este u se fue con este u porque esto que está acá se fue a cero. Simplificando, o sea, de x a de b en el fondo va a ser menos la tangente de b. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora, si y es esto, de nuevo, vamos a sacar la derivada de y respecto de la variable u. U es la variable, u es la variable. Todo lo otro es constante en este caso. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de u? Fíjense que aquí aparece u por una constante. ¿Cuánto es la derivada de b? Exacto, súper bien, excelente. Seno de b. Listo, ahí se acabó ese ejercicio. ¿Cuál entonces es la derivada de y respecto de b? Ahora, esta es la variable. Todo lo demás es constante. U por coseno de b. Perfecto, súper bien. ¿Lo captaron entonces? Bueno, no sé si todos, pero... Ya, perfecto. Eso es. Ya. Ya. Voy a borrar esto que está acá, porque lo vamos a reordenar. Para poder terminar el ejercicio, voy a juntar los resultados que obtuvimos acá en esta parte. Voy a escribir las otras que encontramos ahí. De x a de u nos dio 1 partido por u. De x a de b nos dio... De x a de b nos dio menos la tangente de b. De i a de u... Estoy recopilando lo que hicimos. Y de i a de b nos dio 1 coseno de b. ¿Ya? Ya. Entonces ahora, en el ejercicio... Esto que acabamos de hacer era pura derivada parcial. Pura derivada parcial. Y esto entra en la prueba. Y además, entra lo que vamos a hacer ahora. O sea, perdón. La regla de la cadena no entra, pero la evaluación es sí. Porque a nosotros lo que se nos pide hacer en... No sé, lo que nos pedía hacer en el ejercicio es sacar de z a de u y evaluarlo en... Creo que era 2 y pi cuarto, si no me equivoco. ¿Lo pueden revisar, por favor? Para no tener que abrir la... Sí, profesor. Gracias. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a reemplazar en cada una de las derivadas parciales que obtuvimos acá, en 2 pi cuarto. ¿Ya? Pero fíjense ustedes que aquí aparece... A ver, espérense, espérense, espérense. Me borré la x. La x era... Ah, se me olvidó cuál era la x. ¿Cuál era la función x? Era... El logaritmo... Natural... Y aquí, entre comillas, de u por el coseno de b. ¿Ya? ¿Y el y? Era u por el seno de b. ¿Seguro? ¿Eso? ¿Sí? Eso es lo que me dictó. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Entonces, como tenemos que evaluar todo en 2 pi cuarto, vamos a evaluar x en el punto 2 pi cuarto. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de el u. Este es el u y este es el b. Logaritmo natural de 2 por coseno de pi cuarto. Y eso va a ser igual al logaritmo natural de 2 por... ¿Cuánto es coseno de pi cuarto? Es raíz de 2 medios, ¿cierto? ¿Sí o no? Y nos va a quedar el logaritmo natural de la raíz de 2. ¿Ya? Eso es x. Evaluado. Después, el y evaluado en el u, b, la misma cosa. U, que es 2 por el seno de pi cuarto. Seno de pi cuarto es raíz de 2 medios. Entonces nos queda que esto es raíz de 2. Entonces tenemos el valor del x y del y. Entonces, de z a de u, nosotros vamos a necesitar todas estas evaluadas en el punto en este. Este es el u y este es el b. Entonces, de z a de x evaluado en el punto 2, pi cuarto va a ser igual a 4 por y elevado a x. Fíjense que el... Me voy a quedar corta aquí. Pi cuarto. Tomamos esto y lo evaluamos. Fíjense que aquí el x es logaritmo natural de... Nos dio logaritmo natural de raíz de 2 después de evaluarlo. Y el y nos dio raíz de 2 después de evaluarlo. Entonces lo que hay que hacer, hay que reemplazar esta expresión en 2 y pi cuarto. O sea, sería... Nos va a quedar 4 por e elevado al logaritmo natural de raíz de 2. Se fijan, estoy reemplazando lo que tenemos como x. Por el logaritmo natural de y, que es el logaritmo natural de raíz de 2. Entonces va a ser esto. Ustedes saben que la exponencial junto con el logaritmo se anula y nos queda 4 raíz de 2. Por el logaritmo natural de raíz de 2. ¿Ya? Este valor que está acá corresponde a dz de x. ¿Ya? Lo mismo hay que hacer acá para encontrar el dz de y. Y lo mismo reemplazamos acá. En vez de el u, ponemos los valores. Espérenme, déjenme reemplazar. Me cansó el ejercicio igual. Así que yo imagino, si yo estoy cansada, me imagino que ustedes también están cansados. Ya. Después, reemplazamos acá. En dz de y, dz a de y, evaluado en el punto 2 pi cuarto, va a ser igual. Dice 4 por e elevado a x. Y acordémonos que x teníamos que era logaritmo natural de la raíz de 2, partido por y. Y es raíz de 2. Entonces esto nos va a dar 4. Esto se anula, nos queda 4 por la raíz de 2, partido por la raíz de 2. Por lo tanto, esto vale 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este evaluado, vale 4. ¿Me están siguiendo? ¿O no? Estamos solamente reemplazando los valores. Sí, espero, profe, que estoy como un poquito atrasado. ¿Ya? Lleva muy rápido. Le voy a dar descanso ahora. ¿Les parece? Porque yo me cansé, entonces asumo que ustedes también están cansados. ¿Y otra cosa? Ya, dígame. También se podría ver cómo expresaba la expresión con los valores que teníamos. ¿Sin antes de evaluar? No, porque igual hubiese tenido que reemplazar acá en la X. O sea, hubiese tenido que haber hecho el trabajo para llegar a estos valores igual. ¿Me entienden? Ah, ya. Por lo menos en de Z de X, de Z de Y, porque ahí dependen de X a Y, entonces usted tenía que haber reemplazado para encontrar estos números. ¿Ya? Menos tangente de pi cuarto, y tangente de pi cuarto es uno, por lo tanto esto es menos uno. ¿Ya? Y acá, seno de B, que es seno de pi cuarto, que es raíz de 2 partido por 2, y U, que es 2 por coseno de pi cuarto, que es 2 por raíz de 2 partido por 2. ¿Ya? Y eso es todo. Como les dije recién, la parte de la regla de la cadena, que es reemplazar todos estos valores en la expresión que habíamos escrito inicialmente, no lo vamos a hacer ahora, en este momento, porque ahora vamos a concentrarnos en las consultas que me hicieron por correo. ¿Ok? ¿Ya? Ahora me voy a ir a las consultas, que la verdad las cosas es que vi las consultas, pero no me acuerdo mucho, déjenme abrir el espacio, ¿dónde están las consultas? Ya. Ya. Entonces, lo primero que vamos a ver, vamos a recordar qué cosas son las curvas de nivel, y qué cosas son las plazas. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, una superficie en el espacio que tiene por ecuación f de x, y, z igual a cero, si nosotros tenemos la superficie expresada de esta manera, todos los pares x, y que pertenecen a R2 que satisfacen esta ecuación, fíjense que es cuando z, en vez de z, consideramos una constante c, define una curva en el plano x, y, ¿no es cierto? O sea, si reemplazamos, en vez de poner la variable z, ponemos una constante, va a definir una curva en el plano x, y, siempre y cuando este conjunto no sea vacío, bueno, eso es obvio. A esta curva se le llama curva de nivel, o sea, cuando nosotros tomamos la expresión, la igualamos a cero, y en vez de z, ponemos una constante c, estas curvas se llaman curvas de nivel de la superficie. ¿Ya? Y geométricamente corresponde a la proyección sobre el plano x, y, del corte del plano x, z con la superficie s. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Nosotros tomamos, por ejemplo, supongamos que tengamos esta superficie. Si nosotros cortamos esta superficie por el plano z igual a c, aquí aparece una curva de nivel. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, también nos interesa dibujar la curva como una curva en el espacio. ¿Ya? Por abuso de lenguaje se dice curva de nivel z igual a c, para indicar la curva de nivel, que tenemos f de x, y, c, c igual a cero. ¿Ya? Entonces, a las curvas, f de x, y, c igual a cero, o sea, que es cuando z igual a c, le llamamos normalmente trazas. O sea, en el fondo, ¿qué es una...? Las curvas de nivel son las distintas curvas que aparecen cuando nosotros estamos cortando con este. Entonces, las trazas son las curvas que van apareciendo, que van quedando en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos sacar, por ejemplo, una curva de nivel en el ejercicio que dejamos propuesto? Simplemente, lo que nosotros, curvas de nivel o trazas, es cuando nosotros tomamos esta expresión que aparece acá, fíjense, en este ejercicio, no sé por qué escribo tan grande la pizarra de escribir, es más chiquitito, porque así la pizarra me alcanzaría. Tenemos acá, no sé qué hice. Ay, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? A ver, me salí de la pizarra. Tenemos 2x más 3y más z igual a 6. O sea, que tenemos 2x más 3y más z menos 6 igual a 0, ¿no es cierto? Esta que está acá es la que aparece en el apunte como la f de x coma y coma z igual a 0, ¿cierto? Entonces, para encontrar una traza simplemente tomamos z, por ejemplo, igual a distintos valores de las constantes, ¿ya? Pero la idea es que vamos a reemplazar por una c cualquiera, donde c es una constante. Entonces, vamos a tener 2x más 3y más una constante menos 6 igual a 0. Y en este caso particular de este ejercicio vamos a tener que las trazas simplemente van a corresponder a rectas, ¿no es cierto? Menos c más 6 menos 2x entonces ordenando esto nos va a quedar y igual a menos 2 tercios x más 6 menos c. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros graficamos estas curvas, porque en el fondo tenemos una superficie pero nosotros graficamos esto en el plano x y va a depender del valor de c la recta que nos va a quedar. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros consideramos c igual a 6, por ejemplo, nos va a quedar esto que vale 0 y la recta que va a aparecer aquí, que sería la primera, va a ser simplemente una recta, esa recta que pasa por el origen. Esto es cuando c vale 6. Por ejemplo, si c vale 0 nos va a quedar otra recta que va a ser la recta menos 2x más 6. Y uno grafica esa recta que obviamente no va a pasar por el origen. Y así, dependiendo los distintos valores de c van a quedar distintas gráficas en el plano. Eso simplemente corresponde a una traza. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora, volvamos al ejercicio inicial que este me parece muy interesante este ejercicio por lo siguiente. Porque cuando nosotros queremos por ejemplo encontrar el dominio gráficamente el dominio de una función y nos aparece por ejemplo una función que tiene tantos elementos como esta, nosotros ¿qué vamos a tener que hacer? Si aparece por ejemplo esto, vamos a tener que sacar el dominio de esta parte, o sea, vamos a tener que quitar los valores de x y y que hacen que esto haya problema, donde esto haya problema y donde esto otro haya problema. Yo creo que quien me preguntó esto dijo voy a ponerla o elegir la función que tenga más cosas raras. Ya, eligió esta. Entonces, primero tenemos que tener las siguientes restricciones. Restricciones. Las siguientes restricciones. Primero tenemos que preocuparnos que el logaritmo natural de x menos y sea distinto de cero. ¿Cierto? Porque apareció aquí un cociente por lo tanto esto tiene que ser distinto de cero. Segundo tenemos que preocuparnos que lo que está como aparece solamente estamos mirando esto, ¿Cierto? Entonces tenemos que preocuparnos que lo que está dentro del logaritmo sea algo mayor que cero. Segunda restricción. Tercera restricción tenemos que preocuparnos ahora de esta cosa que es una raíz cuadrada. Acuérdense que raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, tenemos que preocuparnos que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. ¿Cierto? Y además tenemos que preocuparnos que acá apareció una fracción, tenemos que preocuparnos que x más y sea distinto de cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto para que el dominio de esta función en el fondo va a ser la intersección de todas las regiones que nos aparezcan en cada una de estas restricciones. ¿Por qué? Porque se supone que los valores de x e y que nosotros vamos a tomar no tienen que indeterminarse ni en esta parte, ni en esta parte, ni en esta parte, ¿no es cierto? Por lo tanto va a ser la intersección de las tres regiones que nosotros encontremos, o tres o cuatro regiones. Voy a borrar y vamos a graficar, vamos a visualizar cada una de las regiones. Por ejemplo, ¿cuándo esto es distinto de cero? Entonces uno dice, bueno, voy a ver cuándo es igual a cero primero y después le vamos a quitar esos puntos. ¿Cuándo el logaritmo natural de algo es cero? Ustedes saben que un logaritmo si uno aplica para resolver esto, la exponencial nos va a quedar e elevado al logaritmo natural de x menos y igual a e elevado a cero y esto, dado que la exponencial es la función inversa del logaritmo natural, nos queda x menos y igual a uno. O sea que nos va a quedar y igual a x menos uno. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que y tiene que ser distinto de x menos uno. Porque donde y es igual a x menos uno se produce que esto vale cero y nosotros ya condicionamos que tenía que ser distinto de cero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo graficamos? Voy a hacer acá abajo, vamos a ir poniendo todas las regiones acá en la gráfica. Todas las condiciones. Fíjense que y tiene que ser distinto de x menos uno. Le vamos a poner un número a esta condición. Entonces, para graficar esto, nosotros graficamos la igualdad. Graficamos y igual a x menos uno. Esto es una una recta, ¿no es cierto? Cuando x vale cero y vale menos uno, cuando x vale uno y vale cero. Entonces, vamos a tener el punto cero coma menos uno y el punto uno coma cero. Y trazamos una recta. Esta recta que está acá es la recta que corresponde a la igualdad, pero nosotros queremos ver todos los puntos tales que y es distinto de esta recta. O sea, no queremos los puntos que están en esta recta, porque los puntos que están en esta recta son los que son iguales, pero a nosotros nos interesan los puntos donde y es distinto de x menos uno. O sea, en el fondo, ¿cuáles son los puntos que a nosotros nos interesan? Todos los otros puntos menos eso. O sea, si la tuviéramos que graficar así, serían todos todos redos excepto esta, excepto la línea. ¿Por qué? Porque en esta recta se cumple que y es igual a x menos uno y nosotros queremos quitar estos puntos. A este conjunto, por ejemplo, le podríamos llamar A. En A, en el fondo, vamos a escribir son todos los x, y que pertenecen a R2, tal que y es distinto de x menos uno. Esto si uno escribiera el conjunto de manera analítica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos lista la primera condición. ¿Alguna pregunta para que después nos lanzamos con la segunda? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora vamos a la segunda. ¿Sí? Digamos. ¿Me voy a preguntar algo o no? ¿No? No, no, profe. Ah, ya. Y ahora vamos a trabajar con la segunda condición. voy a dejar escrito este con la segunda condición. ¿Qué nos dice la segunda condición? Bueno, voy a ahorrar la primera condición. La segunda condición nos dice que x menos y tiene que ser mayor que cero, o sea que x tiene que ser mayor que y. ¿Cómo graficamos? Ah, quería hacer las condiciones de colores distintos. Ah, por eso voy a hacer la mano. Entonces, x menos y mayor que cero, o sea, x mayor que y. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer para graficar esta? Graficamos la igualdad y vemos, si graficamos la igualdad, la recta x igual a y, bueno, aquí no hay ninguna tabla de valores que hacer, porque uno sabe que es que es que es esta que está acá. ¿Cierto? Esa que está ahí. A ver un poquito. Nosotros, esta recta que está acá era la recta, ¿qué recta? Era la roja. A ver, seguimos un poco. ¿Cuál era la recta? La del conjunto A. Ah, ya. Donde y es igual a x menos 1. Y esta otra es la recta y igual a x. ¿Ya? Fíjense que concentrémonos en el color naranjo nomás. genera un plano hacia arriba y otro semiplano hacia abajo. ¿Cuáles serán los puntos que a nosotros nos interesan? Los puntos donde cumpla que x es mayor que y. Entonces, para saber cuáles son esos puntos, por ejemplo, podemos tomar un punto por acá arriba, supongamos el 0,1 y ver si satisface. Este es el x y este es el y. ¿Cierto? Entonces, ¿0 es mayor que 1? No. Por lo tanto, no son los puntitos que tomamos ahí, sino que serían los de acá abajo. O sea, sería este pedazo de plano. Tengo una pregunta. ¿Contiene o no contiene la recta? Los puntos de la recta son donde x es igual a y. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que x sea mayor que y. Por lo tanto, ¿contiene la recta? No la contiene. Entonces, también es línea punteada. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Ahora, en la tercera condición, en la tercera condición, ¿qué tenemos? Dice que x más y menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos la igualdad. Y esta es una recta menos x más 1. Y aquí podemos hacer una pequeña tablita de valores. Cuando aquí vale 0 y vale 1. Cuando aquí vale 1 y vale 0. Sería el 0,1 este puntito y el 1,0. El 1,0 este puntito que está acá. Y nos queda esta recta. ¿Ya? Ah, me olvidé de escribir el conjunto B. Ah, va. Mi conjunto B eran todos los x, y que pertenecen a R2 tal que se me olvidó cuál era la condición acá. Tal que el y era mayor que x, parece, ¿o no? Sí, o sea, x tiene que ser mayor que y. x tiene que ser mayor que y. ¿Sí? ¿Seguro, seguro? Ya. Eso es el conjunto B. Ya. Ahora vamos a sacar el conjunto C. El conjunto C son todos los puntos tales que se cumple esto que está acá, ¿no es cierto? esta condición. Ah, estoy con verde. Entonces, para saber, miren la línea verde, yo sé que el dibujo me va a quedar pésimo, pero la línea verde genera dos semiplanos, el de arriba y el de abajo. Para saber si el de arriba o el de abajo, por ejemplo, tomamos un valor que esté en uno de esos semiplanos, por lo tanto, el 0,0, vamos a ver si satisface o no satisface la condición. 0 más 0 menos 1 ¿es mayor o igual que 0? No. No, no, ¿cierto? Por lo tanto, no es el semiplano de acá abajo, sino que es el semiplano de acá arriba. A ver, fíjense, ¿aquí está la recta o no está la recta? Si está, no, ¿cierto? Porque es mayor o igual. Por lo tanto, aquí no tenemos que hacer línea punteada con la recta. Luego, el conjunto C van a ser todos los x,y que pertenecen a R2, tal que, y ahí tenemos la condición, tal que x más y menos 1 sea mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Y el conjunto D simplemente, perdón, el último, nos dice que x más y tiene que ser distinto de 0. x más y distinto de 0 significa que y tiene que ser distinto de menos x. ¿Cuál es la recta y igual a menos x? Lo vamos a hacer con color fucsia. La recta y igual a menos x es esta, ¿no es cierto? Esta es y igual a x, es esta que está acá. Por lo tanto, nos dice que y tiene que ser distinto de menos x. Por lo tanto, en la gráfica van a ser, no los voy a rayar, porque ya el dibujo me va a quedar muy feo. Va a ser todo, todo R2 excepto esta recta. Esta tiene que ser punteada. ¿De acuerdo? No lo voy a rayar porque si no, no se va a entender el dibujo. ¿Ya? ¿Cuál sería el dominio de la función f? En este caso. Ah, bueno, en la letra D van a ser todos los x, y que pertenezcan al plano tal que y es distinto de menos x. En este caso particular, de este ejercicio, ¿cuál sería el dominio? Va a ser A intersectado con B, intersectado con C, e intersectado con D, ¿Cierto? ¿Sí? O sea, la región donde aparecen los cuatro tipos de línea que es así, al ojímetro, sería como esto, todo esto que está acá, todo este pedazo que está acá. ¿De acuerdo? Tiene que ser la intersección de los cuatro conjuntos en este ejercicio. ¿Por qué? Porque la función f, acordémonos en lo que teníamos, ah, lo borré la función, en la función que nosotros teníamos aparecían tres sumandos y condicionamos cada uno de ellos y nos generaron cuatro restricciones, por lo tanto tiene que ser la intersección de las cuatro regiones. ¿Ok? ¿Ya? Eso sería. Ya, ¿qué les voy a pedir a ustedes para que se apliquen y les vaya súper bien en la prueba? Lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.